hola mi gente cómo se encuentran el día de hoy bueno mi gente esto es un vídeo que me lo han estado pidiendo bastante de qué viene el vídeo el día de hoy el vídeo de hoy viene en cuál es el mejor carro para comenzar a trabajar en plataformas digamos que uber dd cabify e in driver que es la que más se utiliza como todos sabemos en driver es la aplicación del cliente pone el precio didi los precios son más bajos que moto la gasolina cada día sube más realmente y la idea es como quien dice tener un carro que sea económico a la hora de comprarlo económico a la hora del consumo de combustible y económico a la hora de los repuestos entonces qué voy a hacer ahorita con estos vídeos no voy a hacer como quien dice tres vídeos en este primer vídeo les voy a hablar de cuál es el carro a mi parecer a mi criterio mejor para comenzar a trabajar en las plataformas como un driver por qué razón porque lo voy a partir en tres vídeos un vídeo habla de cuál es el mejor carro o el más rentable en el sentido de por un ejemplo yo compro este carro y por x o y razón me salió un trabajo muchísimo mejor y yo digo bueno listo que hago con el carro no lo necesito y yo lo pongo en arriendo ya yo les mostré un vídeo que se los dejo por aquí arriba de cómo es el contrato arriendo de que soy yo responsable de que es responsable obviamente el conductor y listo ok entonces la idea es buscar cuál es el mejor carrito para uno poder trabajarlo y a su vez poderlo como quien dice a liquida poderlo arrendar ok voy a hacer una comparativa porque varios suscriptores me han dicho no esté mejor pero este es mejor pero este es más barato pero este es más caro pero este consume más que no le voy a poner los dos porque realmente no son dos son cuatro pero yo le voy a poner los dos más importantes ok y ya ustedes deciden y todo su su criterio de verdaderamente cuál es el que van a comprar yo sólo voy a poner ahorita desde el computador desde allí como quien dice para que ustedes pongan uno pongan el otro precio de uno precio del otro respuesto de uno repuesto del otro consumo por galón de uno consumo por galón del otro todos esos datos y ya ustedes toman una decisión en el próximo vídeo después de este les voy a hablar de cuál sería para mí el mejor carro para empezar a trabajar ojo si lo voy a trabajar yo como dueño yo como dueño ok cabe destacar en ese pequeño detallazo y ya por último cuál sería el mejor carro que genera mayor ingreso ok por qué porque ya para esto es diferente a veces no vamos a utilizar las aplicaciones ya vamos a trabajar más que todo como por 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 particular etcétera adicionalmente de eso les voy a tocar otros punticos importantes entonces lo importante hoy en este vídeo es cuál es el mejor carro en economía en repuesto en todo para poderlo poner a trabajar dependiendo de la cantidad de comentarios que tenga yo simple y llanamente les monto un esquema completo de cuánto valió el carro cuánto se gastó en aceite en el año cuánto se gastó en repuesto que se le cambió en repuesto y todo eso porque ya yo he trabajado con varios carros y he visto las diferencias en precio y también obviamente en el consumo de combustible así que bueno mi gente nos vemos ahorita en el pc suscríbete al canal para que estés al día en todo suscríbete al canal cualquier duda que tengan me escriben en el instagram yo les voy a dejar en la descripción del vídeo el link del instagram para que ustedes también lo vean y tal vez les dejo los links de un youtuber que hace vídeos relacionados al consumo de combustible obviamente en otro país obviamente la altura a nivel del mar es diferente las condiciones de manejo son distintas no está trabajando en una aplicación pero igual yo se los voy a dejar ahí para que más o menos tengan una idea ok así que bueno mi gente nos vemos ahorita la pantalla del pc para empezar a explicarles cómo es realmente el negocio y la comparativa de ambos carros ok así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau bueno mi gente cómo están bueno ahora sí ya estamos en el lado de la computadora ahora sí les voy a explicar cuáles son los carros y aquí tenemos de primerito este es el carro por elección diría yo a mi parecer por qué razón porque se consigue desde el año 2011 con 54 mil kilómetros que eso es prácticamente nuevo en 22 millones 800 el otro carro que todo el mundo dice es el renault kicks kiwi este mismo vean 2021 con 91 mil kilómetros el más barato que conseguí 32 millones si ustedes se dan cuenta de 32 a 22 800 estamos hablando de 9 millones 9 millones y algo de diferencia verdad eso por ahí este carro el spa tiene una peculiaridad que los repuestos son súper 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 económicos me entienden por lo menos los rodamientos delanteros de acá que ahorita les voy a montar una foto por aquí en algún sitio los rodamientos de adelante los cuatro rodamientos porque lleva cuatro salen en 80 cada rueda y de mano de obra salen 100 el cajetín de la dirección que se le cambió hace poco al otro carro que yo cargaba salió en 420 y 110 de mano de obra y bueno en los cauchos obviamente es ring 13 por ser ring 13 es la llanta más económica del mercado aparte de eso tenemos dos opciones más que son el hyundai y 10 por qué porque lo conseguimos desde el año 2012 con 78 mil kilómetros menos que el renault kicks que el kiwi este 24 millones más barato un poquito más caro que el spa pero esto es un motor que es 1100 tiene mucha más fuerza con respecto al consumo de este carrito da un poquitico más que el spa da creo que son 5 kilómetros más por galón el otro carro que tiene los mismos o sea el mismo motor que es el motor 1.0 igual que el del renault igual que el del spa este también tiene un detalle que es un poquito más ancho estéticamente es más bonito que los anteriores y los repuestos son igual de baratos que los del spa bolita o sea que los de este carrito acá este y este en lo que se refiere a precios son igual en repuestos ok en consumo este de acá tiene las 7 kilómetros más que este de acá que es el spa en el hyundai da un poquito menos que el que el picanto pero más que el spa ese sería el hyundai y ahora vamos para a bueno lo otro en el picanto los repuestos son igual de baratos en el hyundai son un poquito más costosos y de toditos el que tiene los repuestos más caros es el renault kiewicz me entienden entonces aquí a la hora de elegir si se dan cuenta en precios las diferencias tampoco no son muchas obvio si comparamos del renault obviamente al spa el ideal sería el spa es el carro que todos buscan realmente me entienden eso sería en caso de en el spa este sería el carro como quien dice ideal a mi parecer para mí que ya sería el carro que compraría yo si tengo un segundo trabajo me entienden porque digo si te hubiera un segundo trabajo porque yo lo pudiera su arrendas a lo ardiendo una persona para que lo trabaje o sea lo normal que se paga indiferentemente sea el spa sea el hyundai y 10 sea el kia picanto o sea el rey no todos 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 entran en la categoría de uber ya ok ninguno de esos es confort todos la diferencia de consumo de combustible este es el que más el que menos consume y da cuántos 10 kilómetros más que el spa porque eso da 60 kilómetros por galón o sea la diferencia tampoco es una cosa exagerada yo digo que por 10 kilómetros no voy a pagar 10 millones de pesos de más o sea me parece eso como una gran locura desde mi punto de vista qué bueno que el año sí pero es que acuérdense que nosotros no lo estamos viendo por el año ni por andar por ahí de de gomosos ni de especuladores ni ni de nada por esto y nosotros estamos comprando el carro es para trabajar para sacarle provecho para que produzca plata entonces todos estos carros liquidan lo mismo 50 mil pesos diarios todos los cuatro entonces usted verá si compra este que le va a 10 kilómetros más pero le vale 10 millones más de diferencia o si compra este que hace la misma función va a ganar la misma cantidad de dinero pero sale 10 millones menos y los repuestos salen tres veces menos que éste entonces ya esto quedas a criterio de ustedes realmente así que bueno si les gustó el vídeo compártanlo con sus amistades suscríbase al canal y nos vemos en el próximo vídeo mi gente chao chao